bienvenido un nuevo vídeo en descubre cómo hacerlo en esta ocasión te hablaré sobre cómo desactivar comentarios en grupos de facebook post propio y de terceros acompáñame no puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este vídeo podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información te invito que ingreses el enlace directo estará en la descripción del vídeo si eres de los que usualmente utiliza facebook pues entonces seguramente debes saber que los grupos de esta red social están destinados a la socialización en masas con personas que no son nuestros amigos pero que tienen un objetivo en común por ejemplo existen grupos de ventas de anime moda deportes música y muchos más que te permitirán interactuar en base a tus gustos y preferencias conociendo así a muchas personas pero aunque esta sección resulta ser muy interesante también debemos aceptar que podemos encontrar personas que pueden hacer comentarios que ofendan a otros usuarios es por ese motivo que facebook incluyó en la configuración de las publicaciones la opción de desactivar la sección de comentarios sin embargo debes saber que esta acción solo puede ser ejecutada por los administradores del grupo ya que éstos poseen un permiso especial que tienen las personas que ocupan este rol así que para empezar este proceso lo que debes hacer es entrar a tu cuenta de facebook seguidamente presiona en las tres líneas horizontales de la esquina superior izquierda para que puedas acceder a la sección de grupos seguidamente ubícate en el apartado llamado tus grupos y luego en donde dice grupos que administras para que puedas elegir el de tu preferencia una vez hayas hecho esto lo siguiente será ubicar la publicación que quieras y presiona sobre los tres puntos que representan al menú de la misma acá tendrás que buscar entre las opciones aquella que diga desactivar comentarios pues ésta es justo en donde tendrás que presionar ya con esto habrás culminado el proceso con éxito y podrás repetirlo en todas las publicaciones que quieras para que puedas tener una mayor privacidad y seguridad en un espacio en donde se encuentran otras personas interactuando contigo en la famosa red social de facebook esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego